Música Pobre mi alma, quiero encendida señalara puanera conmigo Tu perfumada entre mi alma, seco la sorda uñeña putina Por eso vengo a cantarle a ella, en esta trufa toñe que tú Se cura jepe como un perfume, yo lo lloré con ñoñón a tú Tu perfumada y esa belleza, ya cuando se van de recorrer La más preciosa necrona y te va, aro por el vacuña lloré Música 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 Uñeña xoreña nos atabear esa peba como un dope Música 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 Esa belleza que a tu alma se van a escoger La más preciosa me pone y te va Aro con el vacuñal se oré